A partir de ahora estamos grabando y comparto las slides. Ok, buen día señor Suárez que acaba de llegar. Buen día profe. Buen día. Ok, como saben este día jueves tenemos nuestra formativa 3 y el tópico es BST, árboles de búsqueda binaria. Bueno, hoy lo que vamos a ver es algo para que una estructura de datos que quizás va a ser una de las que más le sirva junto a los árboles en la vida profesional. Así que trabajan con algoritmos, por supuesto, de estructura de datos, que son las tablas de Hatch. Aquí van a ver que si se entendió bien el concepto de puntero, ahora las cosas se hacen mucho más fáciles. De verdad, mucho más fáciles y hasta yo creo que les va a gustar. Y van a querer profundizar un poquito y ver que las cosas se pueden hacer muy eficientes. Porque eso es lo que se busca en el fondo, de que ustedes sepan diseñar buenos algoritmos, analizar su performance, ya sea en el tiempo o en la memoria. Hoy en día también se analiza mucho el consumo energético, también se puede. Y la estructura de datos, hay estudios, hay papers, de qué estructura de datos gasta más energía que otra. Eso es bien interesante. Así que esa es la idea, y así ustedes puedan diseñar buenos algoritmos el día de mañana. Ok. Hashtable, el código está en CBDOOC. Y vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, recuerden que nosotros hemos visto estructura de datos lineales, las primeras, ¿cierto? Hasta pilas y colas, ¿cierto? Lineales, porque cada dato tenía lo más un antecesor y un sucesor. Y después de eso empezamos a ver vistas no lineales, perdón, estructuras no lineales como los árboles. Vimos árboles caario, árboles eneario, árboles binario, y entre esos los de búsqueda, que son los más importantes. Y los árboles ABL, que son árboles de búsqueda balanceado. Después de eso vimos los HIPs, la semana pasada, ¿cierto? Que corresponden a árboles implementados en arreglo. La implementación que vimos nosotros, el del min HIP o del max HIP, que tampoco es lineal. Y resuelven problemas distintos. Los árboles sirven para almacenar claves, claves que son únicas, ¿cierto? Los árboles que vimos, los ABL, los BST. Por ejemplo, su root es una clave única. Ustedes la pueden tener almacenada en el árbol y buscan el root y van a encontrar todos los datos asociados a eso. Pero sirve para tener un orden implícito en el árbol. Hay un orden implícito a pesar de que la estructura no es lineal, pero hay un orden implícito porque los menores están a la izquierda, los mayores a la derecha. Entonces, es como si se viera linealmente, estaría como semiordenado. Ahora, los HIPs también establecen una especie de orden, y dada la prioridad, ¿cierto? En la primera celda tenemos, si hablamos de un min HIP, va a estar el menor del arreglo. En la segunda y tercera celda, tiene que estar el segundo menor. Uno de esos dos tiene que ser el segundo menor. Y de ahí hacia abajo, no hay muchas garantías, pero más o menos, si yo tomo la primera mitad del arreglo y le saco la media, y le calculo la media también a la segunda mitad del arreglo, la primera mitad debería ser mucho menor que la segunda mitad. Ahora, y eso sirve para almacenar prioridades, elementos con prioridades, para obtener el más prioritario en un momento cualquiera, de forma eficiente. Ahora, vienen las tablas de Hatch, pero primero vamos a hablar de un problema. Suponga que deseamos almacenar un registro con múltiples informaciones, parecido a lo que deseamos con los árboles. Una key o ID, una clave única, y varios cambios asociados a la key. El registro de personas, la ID puede ser su root, como decía yo, y todos los datos asociados a un alumno. Y estas llaves provienen de un universo de tamaño M, supongan que un universo muy grande, todos los routes en Chile, no sé, de personas naturales, hasta 25, 27, 28 millones, no sé. Y se desea hacer lo siguiente, se desea dar soporte eficiente, digamos, en tiempo constante, para el caso promedio, no para el peor caso, que puede que no haya garantía, a las operaciones de inserción, de búsqueda y de eliminación, para cualquier K en el universo. No tener problema, queremos tiempo constante, para insertar, para eliminar y para buscar, en el caso promedio. ¿Qué estructura de datos podríamos utilizar para resolver este problema? A ver, ¿alguna idea se le ocurre de lo que hemos visto? ¿Podrán usarse algo? Vinculándolo con lo que hemos visto en la tarea, podría ser un map que tenga regado, ahí tienes la key, y un puntero que lleva, por ejemplo, a listas que tengan los diferentes campos. Pero creo que ahí no se conservaría el tema del tiempo constante, por el tema de las búsquedas, las propias listas. Ya, es que es el punto, ¿cuánto sale la búsqueda en el caso promedio ahí? Con un mapa. Claro, porque recuerde que queremos, primero, obviamente, para insertar o eliminar, tenemos que buscar, donde tiene que ir. Ya, enfoquémonos solamente en la búsqueda. ¿Cuánto sale la búsqueda en un map? Usted me habla de un map. Un map, lo que hay que entender acá, es que la estructura map que se usa, que viene en la STL, ¿cierto? Implementa un árbol de búsqueda. Implementa un árbol de búsqueda. Las primeras versiones era un BST tradicional, las segundas versiones fueron árboles ABL, y creo que la última versión de la semana más 21, parece. Ya es un red black tree, pero sigue siendo un árbol. Y la búsqueda en árbol, ¿es tiempo constante o no? Ahora olvídense del map, estamos hablando de árboles BST. ¿Cuánto nos costaba la búsqueda en un BST? ¿Señor Suárez o señor...? ¿Quién quiere contestar? De orden logarítmico. Logarítmico, ¿cierto? Entonces, ese es el punto del map. No es constante. Acá estamos hablando de que queremos algo constante. Algo más eficiente todavía. ¿Ya? Que sea orden constante en el caso promedio. ¿Ya? Con un map, que es un árbol, no nos sirve para resolver esto. ¿Ya? ¿Alguna idea a quien se le ocurre algo? ¿Ya? 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 Ya, mire. Tabla de direccionamiento directo. Piénsenlo en lo siguiente. Cada registro se le asocia una clave única en una tabla de índice de tamaño del universo. ¿Ya? Es decir, acá está el universo. Supongan que este gran circunferencia que está acá tiene todos los roots de Chile. Todos los roots que hay en Chile. ¿Ya? De personas fallecidas, vivas, niños, extranjeros y todo. ¿Ya? Y esto que está aquí en un gris más claro son solamente los roots de ustedes de la universidad. Bueno, que es mucho más pequeño que el universo grande. ¿Ya? Entonces, aquí está la tabla y la tabla de tamaño del universo. Digamos, hablemos de, qué sé yo, de 30 millones de roots. ¿Ya? Con extranjeros y con todo. Entonces, esta tabla de largo de la tabla de largo de 30 millones. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, que a mí me interesa solamente los alumnos de ingeniería. No sé cuántos serán en la facultad. ¿Ya? Pónganle, qué sé yo, digamos que son mil alumnos. Pues, obviamente, quizás un poco más o más, unos 3.000 alumnos, no sé. Ya, pero hablemos de mil, para cuadrar un número. Entonces, tenemos mil, el tamaño de esto, y 30 millones el tamaño de la tabla. Ahora, si yo tengo una tabla de largo de 30 millones, que es el tamaño del universo, entonces resuelvo el problema que quería resolver. Porque los roots van enumerados del 0 hasta el 30 millones. Entonces, usted va a encontrar su root en tiempo constante, porque es un arreglo. Esta tabla es un arreglo. ¿Ya? Cuando hablo de tabla, hablo de arreglo. Entonces, voy directamente a mi celda. Entonces, mi celda tiene la dirección de memoria de mis registros. ¿Ya? De donde están todos sus datos, almacenados en alguna parte. Ya, todas las fichas subían. Entonces, claramente, este problema, esta estructura resuelve el problema anterior. ¿Cierto? Porque me permite hacer búsqueda. O sea, en tiempo constante, si tengo el 2, voy directamente a la celda 2 y obtengo los datos. ¿Ya? Me permite insertar, si quiero, si quiero insertar el 4, que dice que no hay nada. Entonces, cuando entra el 4 acá, voy aquí directamente y creo el nodo y grabo los datos. Tiempo constante. Y eliminar también. Si quiero eliminar el 5, voy acá y hago delete de esto que está aquí y le pongo nulo aquí. Tiempo constante. ¿Ya? O sea, resuelve el problema de forma clara. Ahora, ¿qué problema ven ustedes con esto que está aquí? Que es como bien obvio. Al tener algo así. Quedan varias celdas sin ocupar. Hay muchas celdas sin ocupar. ¿Cierto? Obviamente, el problema acá, si yo estoy ocupando una cantidad pequeña de datos de la tabla, estoy desperdiciando demasiada memoria. Y obviamente queremos que esto esté en la RAM. ¿Ya? Y a veces no podemos tener un arreglo tan grande en la RAM porque hay otras estructuras de datos más que tienen que convivir en la RAM y hay otros procesos. Entonces, no nos podemos dar el lujo de hacer esto. ¿Ya? Es decir, cuando el universo es pequeño, no hay que pensarla ni dos veces. Y se usa solamente un arreglo. ¿Ya? Porque el universo es pequeño. Pero cuando el universo es muy grande, esto no se puede. Es prohibitivo. Ahora surgen las tablas de Hatch. ¿Ya? Nuevamente tenemos un problema. Está el universo muy grande y hay un subconjunto pequeño del universo que son los que yo quiero almacenar. O que son los que se van a almacenar durante la vida útil de esta estructura. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que la tabla ahora ya no es del tamaño del universo. La tabla ahora es del tamaño M, que es mucho menor que el universo. ¿Ya? Mucho menor que el universo. Entonces, y nuevamente se almacena la dirección de memoria en cada celda de los datos que corresponden a esta clave. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que el 1 y el 4 van a dar a la celda 2. ¿Ya? Porque ahora va a pasar lo siguiente, que ya no es 1-1 la relación. ¿Por qué? Porque esta tabla no es tan grande. Entonces, como yo no sé cuáles van a ser los datos que van a caber aquí adentro, van a haber números muy pequeñitos, van a haber números muy grandes. Y tienen que, y tengo que guardarlos todos en una tabla pequeña. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a haber nuevamente quizás algunas celdas desocupadas. Pero la idea es que sean pocas y las celdas que están ocupadas puede que haya un solo elemento, como en el caso que está acá, como en el K3, o pueden que hayan varios elementos, como en el caso que está aquí. K5, K2 y K7. ¿Ya? Entonces, este es el principio de una tabla de Hatch. La tabla es pequeña. A los datos yo le asocio una función de Hatch que me da la clave. Le damos lo que es aquí. En HatchTable utilizamos una tabla T de tamaño M, mucho menor que el universo, para almacenar la dirección de memoria de los datos asociados a cada clave. Y una función de Hatch, H, que toma un elemento del universo y le asocia un índice a la tabla, porque esto va desde cero hasta M-1, ¿cierto? Que asigna, o de 1 a M si quieren, que asigna a cada clave K del universo un índice de T que está entre 1 y M. Supongamos que es de 1 a M. Entonces, yo tomo un K, y le calculo su H de K, y me va a dar la key, que es el índice en la tabla. Y entonces, ahí se tiene que almacenar ese elemento. Por ejemplo, para K1 y para K4, esto costaba 2. Este es 1, este es 2. Y aquí voy a guardar K1 y K4. Esto que se ve aquí, bueno, obviamente, como dice aquí, habrán varios claves diferentes en un mismo valor Hatch. Esos se llaman colisiones. Y lo que queremos hacer ahora es proponer una buena función de Hatch que minimice las colisiones. Y aquí hay un montón de literatura, hay libros que hablan de esto, grandes capítulos, de cómo proponer una buena función de Hatch. Porque esto tiene mucho interés ya que ofrece tiempo constante. Siempre y cuando su función de Hatch sea buena. Porque imagínense que todos los datos que están acá van a dar a la misma celda. No solucionan nada al problema. De hecho, queda peor todavía. Ocupan más espacio y queda una lista enlazada, que es lo que no queremos usar. Las listas enlazadas son lentas. Se usan en casos especiales para... Las listas enlazadas se usan cuando son pocos elementos. Y no sabemos el largo de lo que vaya a ser. Pero creemos que van a ser pocos. Entonces, lo que se busca es una buena función de Hatch que minimice las colisiones. Y cuando hay colisiones, ver cómo se resuelve. En esta figura, aquí ya hay algo que está... Ya se implementó una idea. Lo que se llama es Hatching abierto. Ya, y está con listas enlazadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, cuando encuentro una colisión, cuando se encuentra una colisión, yo voy a pedir memoria auxiliar. Para dejar en datos fuera de la tabla, los datos de las colisiones. Ya, como está acá. Ya. Es decir, como que la tabla se abre hacia afuera y se encuentran... Y se encuentran ahí las... Aquí se almacenan las KIP. Ya. El identificador de... Los K, perdón. Ya. Porque el K sigue siendo el K. La K. Ya. La K no la estoy almacenando aquí. Aquí estoy almacenando solamente el H de K. Que es un índice. Ya. Y por tanto, tiene la diversión de memoria. Pero la K la tengo que buscar acá. Esto se llama hatching abierto, como les digo, porque la tabla se abre. Y los datos quedan fuera de la tabla. Hay hatching cerrado. Ya. También. Cuando tengo una tabla un poquito más grande, mediana, yo puedo hacer hatching cerrado. Entonces, si estos dos elementos se chocan aquí, lo que hago es dejarlo al lado. O arriba o abajo. Si que hay un espacio. Y si no, busco. Sigo buscando hacia abajo, hacia arriba, hasta que encuentro un espacio. Y ahí lo dejo. Ya. Tiene su cosa a favor y en contra. Pero nosotros vamos a estudiar hatching abierto. Ya que es lo más usado y lo más recomendado. Muchas veces. Bien. Claramente esta solución es de tiempo constante. En el caso promedio. Si la cantidad de elementos son pocos. Ya. En la lista. Si las listas son todas de un largo parecido. Y son pocos elementos. Digamos. Un número constante. Cuando hablamos de pocos elementos. No estoy diciendo dos o tres elementos. En la práctica. Los K. Para pocos elementos. Estamos hablando de 128. Dos cincuenta y seis. ¿Me entiendes? Algo por ahí. No más que eso. Y eso es bastante razonable. Entonces. Si las listas no son más de ese largo. Entonces. Va a ser bueno. Va a ser tiempo constante. Prácticamente. Esto que está aquí. O inclusive menor que eso. Un treinta y dos. Un sesenta y cuatro. Ya. Bien. Dudas con esto. Esto es como clave para entender lo que vamos a implementar. Así que. ¿Alguna duda? Bien. Ya. Ok. Función de Hatch. Ya recuerden que ahora. Ya que hemos identificado el problema. Lo que nos. Lo que nos causa ahora interés. Es como construimos nuestra función de Hatch. Ya. O como definimos nuestra función de Hatch. Ya. Dejimos que esta debe ser. O lo decimos ahora. Esta debe ser. Lo más uniforme posible. E independiente. De la probabilidad. De las claves consultadas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas claves que están aquí. Pueden seguir alguna probabilidad estadística. Que se yo. Si fuese. Siempre uniforme. Entonces sería fácil. Construir siempre una buena función de Hatch. Porque siempre vienen de forma uniforme. Entonces. Solita. Se me pueden ir distribuyendo por aquí. Por la tabla. Así que ya hago una función de Hatch simple. Pero ese no es el caso de la vida real. El caso de la vida real. Es que. Generalmente. En computación. Cuando tomamos cosas de la naturaleza. O de la vida real. Tienden a seguir. Una distribución. Gaussiana. Normal. Ya. Lo más parecido a una gaussiana. Es la mayoría de los casos. Porque hay casos que. Por ejemplo. Es sumamente difícil. Encontrar. Fuentes de datos. Que generen datos aleatorios. De hecho. En la vida real. Yo no sé si se produce eso en alguna cosa. Y nosotros probamos siempre con datos aleatorios. ¿Se fijan? Pero eso en la vida real. Nunca lo encontramos. Lo que se encuentra más en la vida real. Como les digo yo. Son distribuciones normales. Gaussiana. ¿Qué quiere decir eso? Que. La mayor cantidad de los datos. Digamos. Más del 70. O 70. 80% de los datos. Se concentran. En pocas celdas. Y los demás. El otro. 20. 30%. Están distribuidos. En todas las otras celdas. Digámoslo así. Ya. Si. Si fuese así. Entonces. ¿Cómo. Definimos ahora. Una buena función de cache. Sabiendo eso. Que me pueden. Pueden venir. Malas distribuciones. De probabilidad. Ya. Un método muy usado. Que vamos a usar nosotros. Primero ahora programando. Es el método de la división. Ya. Tomamos el K. Su root. Ya. Y. Le calculamos el módulo M. Ya. El módulo M. Y el resto. Ya. El resto de la. El M. El tamaño de la tabla. Como la tabla. Supongamos si la tabla fuese tamaño. 17. Un número cualquiera. Entonces. Su root. Va a negar. Con el módulo M. Entre 0 y 16. Ya. Los valores. Y alguna de esas tablas. Tiene que ir. Ya. Dependiendo. Ahora. Lo que se recomienda. A la literatura. Y los expertos. Es que. El M. Sea un número primo. Por eso les decía yo. En 17. Como ejemplo. Evitando. Que sea un número cercano. A potencia de 2. Y el 17. No sería bueno entonces. Porque está muy cercano. A una potencia de 2. Que es el 16. Que es 2 a la 4. Ya. ¿Por qué? Porque tiene que evitarse. Que sea cercano a una potencia de 2. Por lo siguiente. A ver. Este es el código que vamos a ver. Pero por lo siguiente. Supongan que. Por ejemplo. Yo tengo el. 29. Ya. Ya. El 29 en binario. Se escribe como. 16. 16. Más 8. Son. 24. 24. 16. 8. 24. Más 4. 28. 0. 29. Ya. Ese es el 29 en binario. Ya. Ese es el 29 en binario. Vamos a poner así. 29 en binario. Y si yo le aplico. Y si yo tengo por ejemplo. Supongo que yo tengo que mi M vale. 8. Ya. 8. Que es una potencia de 2. Que se escribe como. Cierto. 2 al cubo. Ya. Ese vale mi M. La literatura dice que este. Es un mal caso. Ya. ¿Por qué? Porque. HDK. Si yo calculo aquí. HDK. Con el método de edición. HD. 29. ¿Cierto? Va a ser igual a. 29. Porcentaje. 8. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? 16. 16. Me da. 7. 24. 24. Me da 7. 24. Me da 5. ¿Cierto? 5. Ya. Entonces. Claro. Me da 5. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Noten que 5. Se escribe como. En binario. 1. 0. 1. Noten que corresponde. Exactamente. A los últimos 3 bits. Que están aquí. Corresponde a esos 3 bits. ¿Por qué? ¿Por qué? Este 3 que me está diciendo aquí. Te está diciendo. Tu resto va a ser siempre esos 3 que están ahí. Por ejemplo. Si tomo el 21. El 21 se escribe como. 16. Con el 8 me paso. Y 4 son 20. 21. Ahí está el 21. ¿Cierto? Si le calculo. La función de Hatch al 21. Es. 21. Módulo. 8. Y eso también me da. 5. Que es. 101. ¿Por qué? Porque este también termina en 101. Se dan cuenta que. Lo que ocurre. Es que. La función de Hatch. Cuando el M. Es una potencia de 2. Siempre va a mapear. Los últimos. Los M bits. Ya. Porque aquí. Pueden ver ustedes que. Los M. Logaritmo de 8. ¿Cierto? Los M. ¿Cierto? El logaritmo de 8. Es igual a 3. ¿Por qué? Porque 8 es 2 elevado a la 3. Entonces. Los últimos. Los M bits. Van a ser siempre su valor de Hatch. ¿Y qué va a pasar con eso? Que. Esta va a ser una función muy vulnerable. Muy vulnerable. Y muy predecible. ¿Ya? Entonces no es recomendable. ¿Ya? No es recomendable. Bien. ¿Entendido eso? ¿De por qué no puede ser una potencia de 2? ¿No se recomienda una potencia de 2? Continuamos. Bien. Entonces. El cálculo es bastante sencillo. Es simplemente K. Porcentaje M. Tratando que nuestro M esté lejano a una potencia de 2. ¿Ya? Obviamente. Hay. Lo ideal es que esté por el centro. Entre dos potencias de 2. O sea. Si tengo por ejemplo. 64. Y 128. Un primo por ahí por el 80. No sé. ¿Ya? 83. Por ejemplo. No sé. Algo así. Ok. Ok. Bueno. Un buen candidato debe considerar en el peor caso. Caso promedio. No más de 6 colisiones por celda. ¿Ya? C una constante. ¿Ya? Esto es como lo que le decían delante. Una constante no muy grande. De 64. No sé. Algo así. Pequeña es lo posible. Y elegimos un M primo cercano a el módulo del universo. ¿Cierto? El módulo de todo el universo. Dividido por c. ¿Ya? Entonces. Vamos a elegir un M primo más o menos cercano a eso. Y alejado a las potencias de 2. ¿Ya? Y por supuesto. Siempre y cuando podamos usar un espacio así. Un espacio de tamaño C. ¿Ya? El tamaño de la tabla. M. Perdón. Siempre y cuando podamos usar un M que cumpla con esto. Porque a veces no se puede. No tenemos la memoria para un M muy grande, por ejemplo. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Interrúmpanme si hay algo que no está claro. Bueno. Hay otro método que se llama el método de la multiplicación. que es el HDK es el piso del M, el tamaño de la tabla. Por Epsilon por K módulo 1. ¿Ya? K módulo 1. ¿Ya? Para un Epsilon entre 0 y 1. Y donde Epsilon por K módulo 1 es igual a esto que está aquí. Epsilon por K menos el piso de Epsilon por K. Este es otro método. ¿Ya? Y aquí no es necesario que el M sea primo. Acá ustedes han el M que ustedes quieran. ¿Ya? En este caso. Así que se puede usar al menos. Acá hay dos métodos. Es bastante usado la literatura. Bien. Vamos a calcular. No sé. Vamos a empezar a cerrarla. Hatching abierto con lista lazada. Como el ejemplo que estaba acá. Este que está aquí. Lo vamos a implementar ahora. ¿Ya? Vamos a usar esta estructura. ¿Cierto? Nodo que va a tener un valor simplemente. Que es como la clave. ¿Cierto? Y aquí el Next. ¿Ya? Que es para almacenar estos valores que están aquí. Clave y Next. ¿Ya? Acá son listas doblemente en las apps. Nosotros vamos a usar listas simples. Bien. Y vamos a usar simplemente el método de la división. ¿Ya? Y por ahora no nos vamos a preocupar. Si el M es primo o no. Simplemente le vamos a pedir al usuario que nos dé un M. ¿Ya? Y después en una segunda etapa vamos a mejorar nosotros esto que está acá. ¿Ya? Para que veamos bien el uso de la tabla de Hatch. ¿Ya? Vamos a leer M desde el programa. Entonces vamos a crear un programa que se llama OpenHatch. Que es el que ustedes bajaron recién decidido. ¿Ya? Que lo implementa Hatch en abierto. Vamos a leer N y M como argumento. N es la cantidad de datos que yo quiero ingresar. ¿Cierto? Y M es el tamaño de la tabla. ¿Ya? Y vamos a crear la tabla T para las M cabezas de listas enlazadas. Y vamos a ingresar N valor aleatorio entre 0 y 1 max. ¿Ya? Noten que este es mi universo. ¿Ya? 0 y 1 max. ¿Ya? O por tanto el N. Bueno, el max lo podemos hacer más grande. Pero hay que tener cuidado de que no nos pise esto que está aquí. ¿Qué quiero decir? Que si el N es 1000 y su max es 500. Con 500 valores entre 0 y 500 no tienen 1000 claves diferentes. ¿Ya? A eso voy. Luego nuevamente ingrese y elimine valores imprimiendo a la tabla Hatch. Vamos a implementar estos métodos que están acá. La inserción, la impresión, la búsqueda, la eliminación. ¿Ya? Noten que la inserción recibe la cabeza de la tabla. ¿Cierto? La dirección de memoria del arreglo. ¿Cierto? El largo del arreglo. Y el valor que yo quiero insertar. Y debe retornar la key donde se insertó. Es decir, el índice. La celda donde se insertó. ¿Ya? Este es un método print que ya está codificado. Lo vamos a ver ahora. Que imprime la tabla Hatch. Y acá está el search. ¿Ya? Que busca un val. ¿Cierto? En la tabla. Y retorna nuevamente la celda o la key donde se encuentra. O retorna a menos uno si es que no existe. ¿Ya? Y el remus también. Retórnala aquí desde donde se eliminó. O menos uno si es que no lo encontró. ¿Bien? Vamos con eso. Ok. Tenemos este código que está aquí. Y bueno. Ahí quedó eso. Porque viene más ejercicio. Pero vamos a trabajar en el inserción primero. Y vamos a estudiar el print. ¿Ya? Bueno. Acá estamos leyendo N y M. Y creamos un arreglo de largo M. ¿Ya? Y lo llenamos. Con null. ¿Cierto? Porque el arreglo guarda direcciones de memoria. Entonces. El arreglo está todo con null. Es decir. El arreglo está vacío. Y luego ingresamos valores aleatorios. Con el método insert. Int. Entonces ingresamos valores aleatorios. ¿Ya? Y luego imprimimos. Noten que el insert obviamente no está codificado. Pero la impresión está lista. Que lo que hace. Recorre la mc del arreglo. Y pregunta. Si hay una. Si hay al menos. Si no. Si no es nulo. Quiere decir que hay al menos un elemento en la celda. Entonces va a imprimir la lista enlazada de esa celda. ¿Ya? Este imprime la lista enlazada de esa celda. ¿Ya? Y si es nula. No la imprime nada. ¿Ya? Entonces si probamos esto. Make. Hay varios warnings. Porque cosas que no están usadas. Punto sludge. Punto sludge. Punto sludge. 10 elementos. Y m. 30 elementos. Y m que sea 7 por ejemplo. ¿Ya? Entonces la tabla está vacía. Vamos a trabajar en eso. ¿Ya? Bueno. La idea es que ahora. Nosotros. En el insert. Como estamos llamando insert. Esa parte ya está lista. Vamos a hacer insert. Que tiene que devolver la celda. Donde el elemento se insertó. ¿Ya? Por tanto para esto. Lo primero que hay que hacer. Es encontrar. En que celda tiene que ir el elemento. ¿Ya? Como estamos usando el método de la división. Recuerden. Y me están dando aquí el m. Simplemente. Voy a decir. Celda o key. Va a ser igual. Al valor que me están pasando. El porcentaje. M. Ese es. La celda. Esa es la celda. Donde debe ir el nodo. ¿Ya? Ok. Entonces ahora. Lo que vamos a hacer. Primero es. Crear un nodo. Noten que acá. Como decía la slide. Aquí está la estructura. De. Para la lista lazada. El tipo de datos se llama nodo. Entonces vamos a crear un nodo. Control B. Nodo. Como lo hacíamos. Con la lista lazada. Arterisco nuevo. Nuevo. ¿Cierto? Va a ser igual a. New. Nodo. ¿Ya? New. Nodo. Y ahora lo que hacemos. Es por supuesto. Dejar. El valor. Que quieren insertar. Val. ¿Tamencia? ¿Val? Val. ¿Tamencia? Dejamos val. En val. Bueno. Acá. Tengo un nodo. Que tiene. La data. Me falta. Asociar el puntero. Y me falta grabarlo en la tabla. ¿Ya? Y eso se hace muy sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes. Cuando insertábamos por la izquierda de la tabla. Simplemente empujábamos. Es como el. Es como el push. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí. Nuevo. Y on next. Y el puntero. Va a ser igual. ¿A qué cosa? ¿A qué debería ser? Si yo lo quiero poner al inicio. En esa celda. Si alguien está pendiente. Si yo lo quiero poner. Aquí. Al inicio. Que sea la cabeza. Que está al inicio. Eso debe ser. T. Guión. Este. Subkit. Eso debe ser. Ya. Ese va a ser el. ¿Por qué? Porque va a apuntar ahí. Y por supuesto. T. Guión. Key. Ahora va a ser igual. El nuevo. El nuevo nodo. Ya. Y vamos a retornar. Por supuesto. De aquí. Ya. Ojo. Que aquí. No estamos validando. Si la clave está repetida o no. Ya. Por ahora. Lo vamos a dejar así. Ya. Pero deberíamos validar. Que la clave no exista en la lista lanzada. Ya. Pero el usuario lo podría hacer con la búsqueda primero. O sea. Lo puse en. Me equivoqué. Estamos en el. Estamos en el insert. Ya. Estamos en el insert. Ya. Entonces. Repito. Encontramos la key. Cierto. Creamos el nodo. Le ponemos la data. Hacemos que. Este nodo. Apunte. A lo que había. En esa celda. Y ahora. En esa celda. Dejamos este nodo. Y va a quedar. Absolutamente. Enlazado. Noten que. En estas. Cinco líneas. Ya hicimos todo el insert. Así de simple. No hay ciclos. No hay recursividad. No hay muchos problemas con punteros. Nada. Si yo pruebo esto ahora. Doy make. No doy un bal. Es nuevo y un bal. Control C. Control V. Control S. Make. Clear. Y repito. Los valores. Noten lo que está ahí. Ya. Esta es mi. Tabla. No hay ninguna celda vacía. Bueno. Hay unos nodos que tienen. Varios elementos. Como el 2 y el 4. Y el 3 tiene uno pequeñito. O tiene una lista lazada pequeñita. Ya. Si lo probamos con más valores. Por ejemplo. En vez de 30. Que sean. 100. 100. Y en vez de 7. Que sea. Un 13. Por ejemplo. Tenemos algo así. Y pueden ver ustedes. Que está como. Más o menos. Uniformemente distribuida. Ya. Uniformemente distribuida. Si trabajamos con Matatos. Con 500. Por ejemplo. Vamos a agrandar acá. Va a quedar como una tabla así. Ya que pueden ustedes ir probando. Y se ve que esto está. Funcionando bien. Está distribuyendo bien. Ya. ¿Qué pasa si mi M. No es 13. A ver. Pongámosle. 16. A ver. Bueno. Acá debería funcionar bien igual. Porque son datos aleatorios. Va a funcionar. Más o menos bien igual. Pero noten que. Ya. Empezaron a quedar. Uno más. Muy pequeñito. Y uno mucho más largo. Ya. Con diferencia de acá. Ya. A pesar de que esta tabla es más grande. Ya. Pero el punto es que. Hay que tratar de evitar. Como le decía yo. Las potencias de 2. Para que. Su función no sea. Muy vulnerable. Ya. Y. Y se distribuya de mejor manera. Entonces. Esta es la tabla de Hatch. Esta es la tabla de Hatch. Y pueden ver ustedes que. Codificar esto. Resultó realmente. Sencillo. Que solamente. En un par de líneas. ¿Por qué? Porque. Primero. Usted. Pasar a las partes más complicadas. Que son las árboles ABL. Y cosas por el estilo. Para llegar a. A cosas más sencillas. Ya. Pero. Había que entender lo anterior primero. Y es por eso que va a ser evaluado. Árboles. Tiene que ser bien evaluado. Porque esto acá es sencillo. Tabla de Hatch. A veces algunos. Que tratan de evitarla. Pero de lo más sencillo que hay. Quiero hacerles una pregunta. Y vamos a hacer. Bueno. Aparte de hacer. Acabamos la búsqueda primero. Vamos a hacer la búsqueda. Recuerden que queremos buscar. Si que val. Está en T. Y retornar. Retornar menos uno. Si es que no está. O retornar. La celda. Si es que está. Entonces. La clave. Se encuentra de la misma manera. Si es que está. Debería estar. En la celda. Ya. Entonces nosotros vamos a preguntar. Vamos a. Hacer lo siguiente. Nodo. Un arterisco P. Vamos a usar por ejemplo. Y vamos a hacer. Take a key. Entonces aquí ya tengo la lista enlazada. En esta lista enlazada. Debería estar. Vale. En P. Y se hace igual que lo hacíamos con. Lista enlazada. Entonces hacemos un while. Mientras P. Sea. Cierto. Distinto de. Null PTR. Y a su vez. Cierto. El valor que hay en P. El VAL. Cierto. Sea distinto. Del VAL que estoy buscando. Que voy a hacer. Voy a avanzar P. P. Es igual a. P. Y on. Next. Ya. Y finalmente. Pregunto. Si es que lo encontré. Porque se va a salir del while. Y se sale. O por la primera condición. O por la segunda. Yo no puedo preguntar. Por la segunda condición. Por qué no puedo preguntar. Por la segunda condición inmediatamente. A ver si están pendientes. Y se recuerdan de lista enlazada. Alguien que me diga por favor. Por qué no puedo preguntar inmediatamente. Si. Y esto se cumple o no se cumple. Porque. Si. Ese valor es nulo. Eh. Va a dar un error. Se va a caer. Muy bien. Muy bien. Y. Lo mismo acá. Noten que. Este and. Que está aquí. Yo no puedo poner. Primero. Eso. Y después. And. Eso. Eso también. Se va a caer. Porque cuando P sea nulo. Va a preguntar primero. Lo que está a la izquierda. Y después. Y va. Nulo. Y se le va a caer el código. ¿Ya? Entonces. Lo que vamos a preguntar. Es que. Si P. Distinto o nulo. Si P. Distinto o nulo. Necesariamente. Lo encontré. Porque quiere decir. Que se salió por esto. Porque distinto o nulo. Entonces. Retornamos. Retornamos. El aquí. Que es la celda. ¿Ya? Y si no. Se retorna menos uno. ¿Ya? Y eso sería el search. Y no habría nada más que hacer. Si. Testeamos la búsqueda. Perfecto. En. En la función. Quedó un corchete más. En el. Tranquita. Ahí. Quedó aquí. Perdón. Ah. El corchete. Tiene el corchete. Muchas gracias. Que si no acabaría. Sí. Ya. Vamos a testear la búsqueda. Y vamos a dejar comentar la eliminación. Entonces. Este va buscando valor aleatorio. Y dices. Si distinto o menos uno. Dice que. Lo encuentra. En esa. En esa celda. Y si no. No ha encontrado. A ver. Vamos a darle make. Vamos a testear con. Con ese mismo. Ya. Estos son los valores que probamos. El 42. Lo encuentro en T sub 10. Aquí tiene que estar el 42. Ahí hay 2 42. Ya. Ya noten que. En principio. Esto no está almacenando claves. Está almacenando identificadores. Porque. Están. Son iguales. Si usted quiere que sean claves. Tienen que. Tomar la medida. De recuerdo. Para que no se repita el número. Ya. Y el 42. No puede estar en ningún otro lado. Tiene que estar en. En esta celda. Ya. Por ejemplo. Y el 23. No ha encontrado. Dice. Ya. Y. Obviamente. El 23. No tiene que estar en ninguna parte. Ya. Y así. Entonces. Se dan cuenta. Lo. Lo. Lo sencillo. Quiero insistir en eso. Lo sencillo que resulta. Hacer esto. Con 13. Ya. Resulta bastante sencillo. El código es sencillo. Porque usted. Ya entiende. Los principios. Ya entienden. Los conceptos. Y eso. La búsqueda. Es rápida. Esto. Tiempo constante. En esa parte. Y aquí. Un ciclo. Que es largo. De la lista enlazada. Si no es muy grande. Se considera. Tiempo constante. Ya. Entonces. Eso. Ya. Ya. Y. La eliminación. La vamos a hacer en la próxima clase. Pero les quiero hacer una sola pregunta más. Y así me la pueden contestar. A ver. Quiero que estén atentos aquí. Eh. Qué diferencia. Tiene entonces. Eh. Hash table. Con los VST. Aparte del. De los tiempos. Cuando. Ustedes usarían una. Estructura. Y cuando usarían la otra. Ya. Piénsenla bien. Cuando. Ustedes. Usarían un VST. O un ABL. Y cuando usarían un hash table. Supongamos que el hash table. Estamos hablando de clave. No. No hay elementos repetidos. Ya. También son claves. Ambos almacenan claves. Cuando. Cuando una. Y cuando la otra. A ver si se ha entendido. Señor Jorge. Martín. Bastián. Alguna. Idea. ¿Qué? Ya pues. No. No. Para mí. No sé. Pero. Repasemos. ¿Qué es lo que hace un VST? O una ABL. Almacena claves. ¿Cierto? Almacena claves. Y permite la búsqueda. Eliminación. E inserción. En tiempo logarítmico. ¿Cierto? Pero. Almacena claves. Y hay un orden. En la estructura. A diferencia del hash. El hash. ¿Qué es lo que hace? También almacena claves. Con búsqueda. Inserción. Eliminación. En tiempo constante. En el caso promedio. Pero. No hay un orden. En la tabla. No. No hay un. No hay un orden implícito. Por tanto. Si yo quiero recorrer. Un intervalo de elementos. Un intervalo. De elementos. Con un VST. Yo lo puedo hacer. De forma eficiente. Yo quiero recorrer. Desde el nodo I. Desde el elemento I. Hasta el elemento J. Entonces. Se hace eficiente. Con un VST. Se hace rápido. Porque voy siguiendo. La ruta nomás. ¿Me entiendes? El preorden. Voy siguiendo el preorden. Ya. El recorrido preorden. Se hace eficiente. En tanto. En tanto. Con una hashtag. No se puede. Porque no tengo idea. Dónde está el siguiente. Ya. El siguiente menor. No. No tengo idea. Ya. Esa sería la diferencia. Para que lo analicen. Ya. Eso sumado a lo que habíamos dicho. Al principio. En el tema. La eficiencia. En cuanto a memoria. Claro. Bueno. Ambas. Si son bien administradas. Son sumamente eficientes. En cuanto a la memoria. Ya. Ambas. Ok. Ambas. Porque noten que. Ambas almacenan nodos. Ya. Y de hecho. Si lo hacen. Si lo. Si lo hacen. Como lo decimos aquí. Esto. Es más eficiente que el VST. En cuanto a la memoria. ¿Por qué? Porque. Este tiene. Es solamente. Un puntero por nodo. Que es el NEXT. En cambio. El VST. Tiene dos punteros por nodo. Tiene left y right. Ya. Entonces. Esto es más eficiente. Bueno. Y hay que sumarle. Por supuesto. El tamaño de la tabla. Que. Si el M es pequeñito. La tabla no. Insignificante. Ya. Que tiene M punteros más. Pero. Debes hacer. Más óptimo. La tabla. El hash. Que el VST. O la VL. En cuanto a memoria. Ya. Eso. Bien chicos. ¿Alguna duda? Ok. Ya. Dejamos la clase hasta acá. Recuerden que este jueves. Tras de conectarse. A la. A la 825. Para que tomemos la evaluación. VST. No va a ser nada complicado. Así que. Confianza. Que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves. Si os quiere. Pero. ¿Cómo estás? Dígame. Dígame. Ah. Y dale nomás. No. Tranqui. Es que yo tengo unas dudas. Con los árboles. Y era si me podía explicar unos ejercicios. Que no entendí. Ya. Hizo unos videos. Sebastián. Ah. Ya. ¿Los vio? ¿Los revisó? ¿Los vio antes? Sí. No. No los he revisado. Y creo que hizo los mismos ejercicios. Que estaba en ahí. Así que. Ah. Ya. Y si sigue teniendo dudas. Me he escribido por supuesto. Ya. Vale, profe. Gracias. Profe. Dígame. ¿Cuál sería un ejemplo de usar una tabla? Un ejemplo de usar una tabla Hatch. Es. Como en la vida real. ¿Perdón? Un ejemplo como en la vida real. Ya. Por ejemplo. Si usted no tiene nada que ver con sus compañeros. Me refiero al mismo ejemplo de la universidad. Yo almacenaría en una tabla Hatch. ¿Por qué? Porque si usted no tiene relación con sus compañeros. Yo no necesito buscarlo a usted. Y a la vez buscar a su compañero al lado. Entonces sería una tabla Hatch. Porque usted. Cuando yo quiero tratar los elementos de forma singular. Ya. Singular. E independiente. De lo del resto del elemento que está almacenado. Yo almacenaría. Lo haría con una tabla Hatch. Porque eso me asegura inmediatamente tiempo constante. Para ese problema. Ahora. Si yo quiero un grupo de elementos. En un tiempo. En. En. Quiero una función. Que me retorne. Un grupo de elementos. Que están en un rango. No me sirve. No me sirve. Ya. Ahí tendría que usar un BST. Ya. Pero ese sería un ejemplo. Porque si yo. Si. Cada vez que usted. Vea los datos de forma singular. Ya. Les sirve la tabla Hatch. Ya. Como lo que está aquí. Eso. Sí. Muchas gracias. Bueno. Ya chicos. Cuídense. Que estén bien. Igual. Chao. 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 Chao.